Fernando López Castillo, candidato del Carrequín Podemos al Ayuntamiento de Vitoria. ¿Cuáles son las tres principales medidas del Carrequín Podemos al Ayuntamiento de Vitoria, esta legislatura? La primera, que tiene que ver con nuestro color morado, es la de la igualdad. Eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres y garantizar que acabamos con las violencias machistas. La segunda tiene que ver con los derechos sociales. No se puede vivir si no se garantizan las necesidades básicas, se tiene una vivienda y se tiene un trabajo estable. Y la tercera, reclamada por toda la gente joven, cada vez con más intensidad, salvar la naturaleza, hacer que todo el transporte sea eléctrico y que no haya emisiones de CO2, ni de monóxido de carbono y proteger la capa de ozono. ¿Cómo se puede acabar desde el Ayuntamiento con la desigualdad salarial? Bueno, de algún modo, en el propio Ayuntamiento hay empleos feminizados que vamos a analizar para intentar equilibrar el máximo posible por masas salariales. Creo que vamos a intentar que las empresas vayan implementando medidas a base de fomentar medidas de apoyo a la contratación que tengan en cuenta esta igualdad. Hace cuatro años Podemos apoyó un gobierno alternativo al del Partido Popular. ¿Esta vez estaría también dispuesto, Podemos, a hacer lo mismo? Podemos tiene un programa muy claro, junto a las tres que te he dicho, de igualdad, de defensa de la vivienda, apoyo a la creación de un parque de viviendas de alquiler y poner techo a los alquileres, así como generar empleo estable y defender la energía renovable. Hay otro factor, que es la defensa de los derechos humanos y luchar contra las actitudes racistas. Nosotros pactaremos con todos los partidos que defiendan esto. ¿Qué cambios cree que hay que hacer en el Ayuntamiento? Bueno, hay una cuestión interna que a mí me preocupa, pero es una cuestión que yo he tenido en el propio Ayuntamiento por experiencia de mucho tiempo, que es en la gestión es importantísimo contar con la gente proactiva y que los funcionarios sean menos reactivos, o sea, menos segurolas y que intenten apoyar iniciativas para favorecer a la gente joven. A otro nivel, creo que hay dos cuestiones que hay que abordar urgentemente. Una es que el servicio de ayuda a domicilio sea de gestión municipal y la siguiente es que la limpieza también se haga con gestión directa, porque se ahorra, se hace mejor servicio y los trabajadores tienen mejores condiciones laborales. ¿Qué otras empresas públicas cree que necesita el Ayuntamiento? Pues nosotros estamos hablando de una agencia de la energía. Creemos que es importantísimo crear una comercializadora de energía y controlar precisamente que no haya emisiones. Hay 77.000 vehículos circulando todos los días por Gasteiz que polucionan y que echan CO2 y entendemos que hay que controlar, por un lado, que todo el transporte sea electrificado, que además vaya a las zonas industriales y que realmente la ciudad, tanto el agua como la energía, sean limpias. Bueno, lo de las empresas públicas, por ejemplo, Podemos ya lo ha propuesto en los últimos años, también lo he referido a la vivienda. El actual Gobierno se ha llenado la boca diciendo que había viviendas para los jóvenes, que solamente se llenan a sorteo cuando se ocupaban, vamos, que eso se ha quedado en stand-by. ¿Qué hay que hacer para agilizar todo este problema? Bueno, nuestra primera acción con respecto a la vivienda sería, primero, verificar algo importante. Hay 11.000 viviendas vacías, pero no es de ahora. Yo iba a las manifestaciones hace 30 años. Ya había 11.000 viviendas y había carteles en la calle pintadas. El 85%, 8.500, pertenecen a las instituciones, a la iglesia y a los bancos. Y hay que hablar con ellos para intentar crear un impuesto de tal modo que cualquier vivienda que lleve más de un año, sobre todo de estas corporaciones que tienen muchas viviendas, que lleven más de un año sin usar, tengan un impuesto especial y que puedan salir a la oferta pública. Y nosotros intentaremos, como se ha hecho en Barcelona y en otros sitios, intentar que por ley se pueda controlar el precio de los alquileres. Creo que la obligación nuestra es encontrar empleo estable para los jóvenes y que puedan emanciparse porque la vivienda es barata. ¿La iglesia tiene que pagar impuestos a nivel municipal? Bueno, ¿se gobierna Podemos? Por supuesto, como cualquiera. Todas las confesiones religiosas y los que no lo sean tienen que pagar como todo el mundo. Esta confluencia, usted es nuevo en el partido, bueno, en las listas municipales. ¿Cómo es su relación con Óscar Fernández, que al final es el personaje más conocido que hay ahora mismo en las listas? Perfecta. Yo represento una generación, la de los pensionistas, él representa a la gente joven. Creo que ha hecho siempre un buen trabajo y ahora mismo estamos en sintonía total. Y cambio de tema, Victoria es una capital referente en asuntos relacionados con el activo LGTBI. Ha aprobado ciertos estudios. ¿Qué medidas cree que faltan o habría que terminar de aplicar? Bueno, nosotros creemos que sería importante crear un observatorio de protección de los derechos y libertades. Las libertades religiosas, las libertades sexuales y específicamente uno que responda a la libertad de afecto, sea cual sea que tiene que tener la población. Nos han hecho llegar una pregunta que es referente a las personas mayores de 65 años, independientemente de sus ingresos. Suelen obtener una reducción del 50% en las instalaciones municipales. Y nos preguntan si no cree usted que sería necesario hacer un baremo en base a los ingresos, como por ejemplo se hace en Tuvisa. Hombre, yo creo que por debajo de un tope que no sé cuál es, del mismo modo que defendemos nosotros que haya una pensión mínima de 1.080 y un salario mínimo de 1.200 y que estamos convencidos de que reduciendo el empleo y repartiéndolo viviríamos todos mejor, en función de esas características yo pondría gratuidad por debajo de esas rentas porque no tienen más medios, pero después que los pagos sean progresivos como en toda la sociedad. ¿Es de la opinión usted de que hay que bajar la edad de votación? Creo que este es un problema complejo. Yo sí lo bajaría, pero yo bajaría la edad de emancipación. Quiero decir, la gente joven tiene derecho, y ya se hace en otros países de Europa, desde los 16 años, poder ganarse la vida, emanciparse y ser independiente. Además, creo que así se madura cuando uno organiza su propia vida. Cuando uno organiza su propia vida, tiene que tener derecho al voto. Y ya para ir terminando, dos minutos para que diga lo que quiera. Bueno, creemos que es importante apoyar a El Carrequín Podemos y mi candidatura a la Alcaldía porque vamos a actuar en tres ejes, como he dicho, y además los pactos necesarios, que van a ser necesarios para gobernar a todos, se han de hacer en base, primero, a los derechos sociales, como he dicho, trabajo y vivienda, segundo, al derecho y a la creación de empleo verde en toda la relación con energías renovables, y tercero, todo un bloque de derechos. Primero, la igualdad de la mujer, como he dicho, y la evitación de las violencias machistas, y todo un bloque de derechos y libertades, de tolerancia, de solidaridad y de interculturalidad. Eso se puede garantizar si gobierna Podemos. Los proyectos autogestionados que hay aquí en Vitoria, como puede ser el Recaleor o en el Casco Viejo el Polo Deportivo, ¿hay que fomentarlos? ¿Hay que ponerlos tope? Yo creo que si la sociedad no genera suficiente, o las instituciones no generan suficientes medios para que los jóvenes puedan ser autónomos, tienen derecho a aprobar sistemas de organizarse la vida. Creo que sería bueno, porque los hay en Europa, en Berlín y en otros sitios, proyectos autogestionados que, además, tienen subvenciones públicas en Europa y es muy bueno para coordinar, para que la gente colabore, se haga sus cooperativas. Es muy bueno. Bueno, Fernando López Castillo, candidato del Carriquín Podemos, al Ayuntamiento de Vitoria. Es Caricasco.